Bienvenidos, amantes del séptimo arte, a un viaje al corazón del Club de la Lucha, la película de 1999 que se convirtió en un fenómeno cultural. Hoy, desentrañaremos los misterios de esta obra maestra de David Fincher, explorando no sólo su trama compleja y provocativa, sino también las historias detrás de cámaras que la hicieron posible. El Club de la Lucha es una película dirigida por David Fincher y protagonizada por Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter. Prepárate para sumergirte en el mundo de Tyler Durden y descubrir por qué, después de más de dos décadas, sigue siendo relevante. La historia es narrada por el protagonista, cuyo nombre real nunca se conoce. Es un hombre de clase media que trabaja como perito en una empresa automovilística. Solitario, trata de llenar su vacío comprando ropa de marca y decoración costosa para su casa. Como consecuencia del insomnio que padece desde hace seis meses, su salud mental se debilita. Edward Norton, quien interpreta al narrador, es conocido por su capacidad para interpretar personajes complejos y a menudo oscuros. Brad Pitt, que interpreta a Tyler Durden, es uno de los actores más reconocidos de su generación. Conocido por su carisma y versatilidad. Helena Bonham Carter, que interpreta a Marla Singer, es famosa por sus papeles excéntricos y oscuros. En el Club de la Lucha, seguimos a un protagonista sin nombre, interpretado por Edward Norton, atrapado en la monotonía de su vida y su trabajo. Su encuentro con Tyler Durden, un carismático vendedor de jabón interpretado por Brad Pitt, lo lleva a fundar el Club de la Lucha, un lugar donde los hombres pueden liberar su frustración y agresividad en combates cuerpo a cuerpo. Sin embargo, lo que comienza como una búsqueda de liberación y autoconocimiento pronto se transforma en algo mucho más oscuro y peligroso. La película nos sumerge en temas de consumismo, desilusión generacional y la búsqueda de identidad, manteniéndonos en vilo hasta su impactante giro final. El Club de la Lucha es considerada una gran película no sólo por su audaz narrativa y dirección estilística, sino también por su capacidad para provocar y desafiar al espectador. David Fincher, utilizando un guión adaptado por Jim UHL es del libro de Chuck Palahniuk, crea una obra que es a partes iguales un thriller psicológico y una crítica social mordaz. La película se adentra en el descontento masculino moderno con una mezcla de cinismo, humor negro y una estética visual inolvidable que ha influenciado a numerosas obras posteriores. Edward Norton y Brad Pitt entregaron algunas de las mejores actuaciones de sus carreras en el Club de la Lucha. Para prepararse para sus roles, ambos actores tomaron clases de boxeo, taekwondo y grappling, buscando autenticidad en las escenas de lucha. Además, la química entre Norton y Pitt fue clave para el éxito de la película, reflejando una compleja relación de amistad y rivalidad. Elena Bonham Carter, como Marla Singer, también dejó una marca indeleble con su interpretación de una mujer tan dañada como los protagonistas masculinos, completando el trío central de personajes complejos y multifacéticos. El rodaje del Club de la Lucha estuvo lleno de anécdotas interesantes. Por ejemplo, la famosa escena del primer puñetazo entre Tyler y el narrador fue real. Brad Pitt pidió a Edward Norton que lo golpeara de verdad, buscando una reacción auténtica. Además, muchos de los extras en las escenas del club eran realmente peleadores aficionados, lo que añadió un nivel de realismo a las peleas. Curiosamente, la producción enfrentó varios desafíos con los estudios debido a su contenido controvertido, pero Fincher mantuvo su visión, creando una película que desafía y perdura. El Club de la Lucha es mucho más que una película sobre peleas clandestinas. Es un examen incisivo de la alienación moderna y la búsqueda de significado en un mundo saturado de consumismo. A través de sus personajes, su estética y su inquebrantable voluntad de explorar los rincones oscuros de la psique humana, se ha ganado un lugar como una de las películas más influyentes de su tiempo. El Club de la Lucha es una película que desafía nuestras percepciones de la realidad y nos hace cuestionar nuestras propias vidas. Si aún no la has visto, te recomendamos que lo hagas. Y si ya la has visto, nos encantaría saber qué piensas. Gracias por acompañarnos en este viaje por el Club de la Lucha. No olvides dejar tu comentario, suscribirte y, por supuesto, no hablar del Club de la Lucha. Hasta la próxima.